La escasez de agua se hace sentir en toda la provincia de Santa Elena. En Valdivia los habitantes no tienen el líquido vital. El tanquero que va no abastece las necesidades de los moradores en esta comuna. No tenemos ni gota de agua. Viene un tanquero cada tres días y nos deja nomás dos tanques. ¿Cómo lavamos? Escadecemos muchísimo de agua porque antes salía de la regional, ahora ni la regional sale. De Aguapén sale por el sector de la calle de La Tola y ahí por la calle 16 de Julio nada, ni gota niña sale. Ni los tanqueros llegan prácticamente para acá. Los tanqueros lo que hacen es coger los tanques y van a los hoteles, entregan en la cisterna que ellos tienen. Y entonces a nosotros nos ven sin agua. Entonces nosotros tenemos que acudir de alguna forma para poder subsistir en el agua. Nosotros no sabíamos aquí, hay que decir a qué costo, porque nosotros vamos a atraer para nosotros y nosotros lo que hacemos es apoyar a las personas. ¿Se fue a atraer para nosotros? Sí, sí, para mí pues. Si no que la gente no tiene agua, ¿por qué nos queda repartir? Esto es demasiado terrible porque de verdad que nosotros aquí no sabemos ni cómo atender, pero en realidad atendemos porque no se puede dejar de atender a los niños. Pero aquí nosotros llamamos a los tanqueros, a veces pasan, pero igual es toda la comunidad que está así, ¿ya? Entonces nos vemos en una situación muy difícil. El tanque, un dólar cincuenta, a eso se le está comprando el agua, para poder atender a los chicos. Cinco meses aproximadamente que los comuneros de Valdivia se encuentran con la falta de líquido vital. Es por eso que se han visto obligados a cavar pozos de agua que se encuentran casi al filo de la playa. Aproximadamente hay unos doce pozos. En vista de que cinco meses tenemos sin agua, tuvimos obligadamente que abrir pozos a la orilla de la playa para podernos bañar, utilizar el agua para lavar la ropa y hasta para el alimento. Hay veces que ocupamos porque no tenemos agua. Y el día de hoy no ha habido una sola gota de agua. El agua sale de donde usted le ve, donde están los pozos. Aquí no hay, estamos a la orilla de la playa y tenemos agua dulce. ¿Ustedes hicieron hueco? Nosotros hicimos hueco, hicimos la excavación de hueco y salió agua dulce. El señor alcalde o gente pudiente de la provincia de Santa Elena hacen caso omiso y no le dan solución a este pedido que el pueblo de Valdivia y San Pedro no está haciendo en este momento. Gracias. 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 Gracias.